El sigue siendo el mismo Solo que se alejó de la persona que dieron la espalda cuando cayó El pensó que no podía dar más Entre cuatro paredes la soledad lo atrapó El sigue siendo el mismo Solo que se alejó de la persona que dieron la espalda cuando cayó El pensó que no podía dar más Entre cuatro paredes la soledad lo atrapó En su mente cada día daba vueltas sin parar Se preguntaba mismo si había hecho algo mal Tenía muchas preguntas y respuestas no hallaba Él solo quería que alguien le aconsejara Él siempre decía no hay que confiar en nadie Porque cuando te falle no habrá nadie que lo repare Él siempre fue distinto a los demás Y por esa razón lo hilaban cuando quería juzgar El sigue siendo el mismo Solo que se alejó de la persona que dieron la espalda cuando cayó Él pensó que no podía dar más Entre cuatro paredes la soledad lo atrapó El sigue siendo el mismo Solo que se alejó de la persona que dieron la espalda cuando cayó Él pensó que no podía dar más Entre cuatro paredes la soledad lo atrapó Día a día él pensaba que diría mañana Si alguno de sus compañeros se le abalanzaba Él siempre fue tranquilo a nadie molestaba Siempre recibía insultos nunca hacía nada Él siempre fue el chico que miraba a la gana El que salía solo a los recreos Ese niño que solo caminaba Y aunque no tenía mucho una sonrisa El sigue siendo el mismo Solo que se alejó de la persona que dieron la espalda cuando cayó Él pensó que no podía dar más Entre cuatro paredes la soledad lo atrapó El sigue siendo el mismo Solo que se alejó de la persona que dieron la espalda cuando cayó Él pensó que no podía dar más Entre cuatro paredes la soledad lo atrapó El sigue siendo el mismo Solo que se alejó de la persona que dieron la espalda cuando cayó Él pensó que no podía dar más Entre cuatro paredes la soledad lo atrapó El sigue siendo el mismo Solo que se alejó de la persona que dieron la espalda cuando cayó Él pensó que no podía dar más Si entre cuatro paredes la soledad lo atrapó